Todo en un mismo lugar Una sola visión Un solo talento Junior Pictures trae a la pantalla chica Grandes recuerdos de nuestro querido Belén Gualcho Exclusivo No te puedes perder Esta edición Un paseo en Belén Gualcho o Cotepeque Con entrevistas exclusivas Desde diferentes puntos de este bello municipio Ted Junior Pictures te trae a la pantalla Muchos recuerdos, mucha historia De este bello lugar, Belén Gualcho Imágenes captadas de diferentes partes de este municipio Te presentamos las tradiciones De este bello lugar Un paseo en Belén Gualcho o Cotepeque Y todos los acontecimientos La historia y lo político El primer campeón La fe de patronal Los 15 de septiembre En fin de recuerdos Los que tenemos para presentarte En esta edición especial Un paseo en Belén Gualcho o Cotepeque No te puedes perder No te puedes perder Este material exclusivo Donde se estrenará En abril de este año Belén Gualcho o Cotepeque Imágenes captadas Con nuestras cámaras profesionales De Junior Pictures Para poder llevar a la pantalla chica Grandes recuerdos especiales Que están presentes en nuestra mente Desde Master Fictories Queremos regalar este homenaje A todos los nativos De nuestro querido Belén Gualcho Próximamente Espero Próximamente 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 El Próximamente El Gracias por ver el video.